sean bienvenidos a este periodo 3 de princess house que empieza el 25 de febrero y termina el 24 de marzo 2023 vamos a ver que nos traen de especiales para clientes aquí en nuestros especiales tenemos que por cada dos compras vamos a tener que comprar uno a precio regular en nuestro catálogo en nuestro primer especial tenemos este caldero de 12 cuartos 12 pulgadas que tengo que soluciones por 189 lo tengo aquí está muy bonita es una muy bonita pieza por un buen precio también tenemos esta cacerola de uso diario de 12 pulgadas healthy cook solutions por 124 es un super precio y está bien grande aquí podemos hacer unas deliciosas pechugas asadas y acá están con su medidor de aceite y sus porciones para hombres y mujeres una bonita pieza por tan solo 39.95 tenemos este cuchillo para filetear por este increíble precio acá lo tengo miren es un cuchillo muy pero muy bonito por 59.95 tenemos esa esta jarra princess heritage miren qué belleza de jarra con sus florecitas aquí la tengo miren la verdad que si está hermosa miren ahí se ve un poco pequeña pero no está pequeña miren sus hojitas realmente bellísima por 24.95 tenemos este recipiente hermético para nuestro pantry y está bien hermoso trae una cucharita también acá lo tengo miren está muy hermoso y es súper elegante por aquí tenemos esta olla asadora de seis cuartos triple line por tan solo 139.95 con un ahorro de 60 dólares porque su valor es de 199.95 mil está bien hermosa para uso diario y yo acá la tengo miren está de un muy buen tamaño recuerden que estas son muy gruesas también tenemos acá nuestra tijera por 29.95 está un súper precio con ahorro de 15 lamentablemente no se las puedo enseñar porque se me no sé dónde quedó la mía en el garage y no la pude encontrar pero ustedes ya la han visto en muchos vídeos que he hecho está a un magnífico precio de 29.95 y por aquí tenemos este esta espátula grande por 22.95 culinario series está muy bonita para voltear un salmón así en trozos está perfecta miren acá la tengo realmente realmente grande y bella les voy a enseñar la otra para que puedan ver la comparación de tamaño miren por aquí tenemos nuestros ahorros saludables aquí en los ahorros saludables no necesitamos una compra regular del catálogo solamente ordenamos estos productos y de aquí podemos hacer los 350 y no necesitamos nada aquí tenemos este juego de asedora de seis cuartos con vaporera y una de cuatro cuartos con dos tapas por 279 aquí tengo las dos ollas pero no tengo el colador si lo tengo pero no me dio la oportunidad de buscarlo en mi bodega porque la lluvia está súper fuerte pero miren el colador será de esta altura de esta olla de seis cuartos y la de cuatro y la de cuatro miren acá tenemos en tamaño de 22 así que la olla que usted recibirá será muy grande y alta y que creen si encontré esta olla una hermana la tiene y yo fui a su casa y ahí tuve la oportunidad de tomarle este vídeo así que aquí se las presento en tamaño en tamaño real de 22 cuartos olla para caldo y aquí tenemos este juego hermosísimo de vida sana que es de 5 capas una sartén de 9 y una de 3 cuartos por 299 la verdad está un precio increíble porque miren esta grandota también está 2.99 realmente los los sabores saludables están buenísimos y aquí los tengo miren y hermosas y este miren está bastante grande y ésta es de 3 cuartos pero también está grandecita miren para hacer unas pechugas asadas un guiso o para hacer los vegetales la verdad buenísima miren acá por arriba miren que belleza belleza total esto es un vistazo de los productos para clientes en este periodo 3 de princess house miren maravillosa maravillosas hoyas de diferentes tamaños son para uso diario así que no son tan grandes pero recuerden que esta será de 22 miren bello 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 todo por buenos precios espero que este vídeo les ayude a hacer sus compras para que tengan una idea de cómo son los productos y que dios bendiciones adiós no 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 no